¿Qué? ¿Por qué? ¿No? A ver, estamos empezando stream y ya me están pidiendo que los desnude Relajados, relajados Desjornicense Hoy Niamh no hace ASMR más 18 Así que les doy la orden de que se desjornicen, ¿vale? ¡No! ¡Maldición! Porque dice que no me salen los 6 O sea, no he hecho nada más 18, ¿qué pedo? O sea, que Niamh me da una frase Y me decía, te quiero, luego me alarma y despertó ¡Ay, fucker! Hay destinos peores que la muerte ¿Contexto? Pues nada, intento ser 6 Creo que ese es el mejor contexto No, 6 o modo, no sé 6 es como inocente, ¿no? 6 es como inocente... No, no puedo No puedo La hecha de aguante de septiembre Empecé desde dos días antes de agosto Y este es mi récord, así que no me lo arruines Ay, no, chaval Ese mejor día ¡Niamh! ¡Cállate! Supone que ibas a intentar ser algo 6 al menos Música Gracias por ver el video.